Papá, 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 ay, tiene que trabajar, papá, ay, ay, mar, tiene que trabajar y con, porque está muy lento, estamos subiendo 5 o 6 horas, pero ahorita está, es el, el mes crítico, este híjula, hoy también, me dejó todo el pelo parado, ahora que me fui, papá, pero no te lo jala, no te lo suma, le gusta hacer así, papá, 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 ay, mar, ¿De quién son esos dedos? ¿Qué te cuesta estar así como angelito, papá? ¿Por qué te violentaste, zapa? Hoy voy a matar, ahorita 5 minutos, ¿crees que esto es normal? Papá, mi papá, 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 doua, mamá, controls, Parece ese abuelito hijo ¿Ya vas a empezar? ¿Vas a empezar, Aymar? Dime la verdad Dime la verdad, Aymar No empiece a renegar, porque ahí te vas a quedar un ratito más Hasta que reposemos la comida ¿Está bueno, joven Aymar? ¿Está bueno? ¿No? No No te vayas, Dime Dime, no te vayas, llévame, Dime Llévame Dime, hijo Dime, llévame Ya se va, hijo, ya se va Ya se va, hijo, ya se va Apá Tío Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Dime 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 Dime, pío Me tocó ver dos borregos y marrones otra vez, hijo ¡Apa! ¡Aja! ¡Apa! ¡Aaah! 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 Abuela, ven por mí, dile Dile, abuela Abuela, dile Abuela, ya se fue tu tío, hijo ¿Se fue tu tío? ¡Ni le pío! ¡Ni le pío! ¡Ni le pío! ¡Ya se fue, hijo! ¡Aaah! 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 ¡Ya se fue, ya se fue, hijo! ¡Ya se fue tu tío! ¡Pío! Dile, pío ¡Pío! ¿A dónde te fuiste, pío? Dile Pío, Mateo Dile Pío Pío, dile Pío Dile, pío 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 Dile Gracias.